Mi atormentado Jesús, mi pobre corazón te sigue entre ansias y penas, y al verte vestido de loco, conociendo quien eres tu sabiduría infinita, que das el juicio a todos, doy en delirio y digo, como Jesús loco, Jesús malhechor, y ahora serás pospuesto al más grande malhechor, a Barrabás. Mi Jesús, santidad que no tiene igual, ya estás de nuevo ante Pilatos, y este, al verte tan malamente reducido, y vestido de loco, y sabiendo que ni siquiera Herodes te ha condenado, queda más indignado contra los judíos, y se convence mayormente de tu inocencia y de no condenarte. Pero queriendo dar alguna satisfacción a los judíos, como para aplacar el odio, el furor, la rabia y la sed que tienen de tu sangre, te propone a ellos junto con Barrabás. Pero los judíos gritan, no queremos libre a Jesús, sino a Barrabás. Y entonces Pilatos, no sabiendo ya qué hacer para calmarlos, te condena a la flagelación. Mi pospuesto Jesús, se me rompe el corazón al ver que mientras los judíos se ocupan de ti para hacerte morir, tú, encerrado en ti mismo, piensas en dar a todos la vida, y poniendo atención te escucho decir, Padre Santo, mira a tu hijo vestido de loco. Esto te repara la locura de tantas criaturas al caer en el pecado. Esta vestidura blanca sea ante ti como disculpa por tantas almas que se visten con la lúgubre vestidura de la culpa. Mira, oh Padre, el odio, el furor, la rabia que tienen contra mí, que casi les hace perder la luz de la razón, la sed que tienen de mi sangre. Y quiero repararte todos los odios, las venganzas, las iras, los homicidios y conseguir a todos la luz de la razón. Mírame de nuevo, Padre mío, se puede dar insulto mayor. Me han pospuesto al más grande malhechor y yo quiero repararte todas las posposiciones que se hacen. Ah, todo el mundo está lleno de posposiciones. ¿Quién nos pospone a un vil interés? ¿Quién a los honores? ¿Quién a las vanidades? ¿Quién a los placeres? ¿A los apegos? ¿A las dignidades? ¿A las crámpulas? Y hasta al mismo pecado. Y en modo unánime, todas las criaturas, aún a cada pequeña tontería, nos posponen. Y yo estoy dispuesto a aceptar ser pospuesto a Barrabás para reparar las posposiciones de las criaturas. Mi Jesús, me siento morir de dolor y de confusión al ver tu gran amor en medio de tantas penas, y el heroísmo de tus virtudes en medio de tantas penas e insultos. Tus palabras y reparaciones, como tantas heridas, se repercuten en mi pobre corazón, y en mi dolor repito tus plegarias y tus reparaciones. Ni siquiera un instante puedo separarme de ti. De otra manera, muchas cosas de lo que haces tú se me escaparían. Pero, ¿qué veo? Los soldados te conducen a una columna para flagelarte. Amor mío, te sigo y tú con tu mirada de amor mírame y dame la fuerza para asistir a tu dolorosa flagelación. Jesús flagelado. Mi purísimo Jesús, ya estás junto a la columna. Los soldados enfurecidos te sueltan para atarte a ella, pero no es suficiente. Te despojan de tus vestiduras para hacer cruel carnicería de tu santísimo cuerpo. Amor mío, vida mía, me siento a desfallecer por el dolor de verte desnudo. Tú tiemblas de pies a cabeza y tu santísimo rostro se tiñe de virginal rubor. Y es tanta tu confusión y tu agotamiento, que no sosteniéndote en pie estás a punto de caer a los pies de la columna. Pero los soldados sosteniéndote, no por ayudarte, sino para poderte atar, no te dejan caer. Ya toman las sogas, te atan los brazos, pero tan fuerte que enseguida se hinchan y de la punta de los dedos brota sangre. Después, en torno a la columna, pasan sogas que sujetan tu santísima persona hasta los pies, y tan fuerte que no puedes hacer ni siquiera un movimiento, y así poder ellos desenfrenarse sobre de ti libremente. Despojado Jesús mío, permíteme que me desahogue, de otra manera no puedo continuar viéndote sufrir tanto. ¿Cómo? Tú que vistes a todas las cosas creadas, al sol, de luz, al cielo, de estrellas, a las plantas de hojas, a los pajarillos de plumas. Tú, desnudo, qué atrevimiento, pero mi amante Jesús, con la luz que irradia de sus ojos me dice, calla, oh hija, era necesario que fuese desnudado, para reparar por tantos que se despojan de todo pudor, de candor y de inocencia, que se desnudan de todo bien y virtud, de mi gracia, y se visten de toda brutalidad, viviendo a modo de brutos. En mi virginal rubor, reparé las tantas deshonestidades y afeminaciones y placeres bestiales, por eso atenta a lo que hago, y ruega y repara conmigo, y cálmate. Flagelado Jesús, tu amor pasa de exceso en exceso, veo que los verdugos toman los flagelos y te azotan sin piedad, tanto que todo tu santísimo cuerpo queda líbido, es tanta la ferocidad y el furor al golpearte, que están ya cansados, pero otros dos los sustituyen, y tomando varas espinosas, te azotan tanto, que enseguida de tu santísimo cuerpo, comienza a chorrear a ríos la sangre, y lo continúan golpeando todo, abriendo surcos y lo llenan de llagas, pero aún no les basta, otros dos continúan, y con cadenas de fierro, continúan la dolorosa carnicería, a los primeros golpes esas carnes, esas carnes llagadas, se desgarran y a pedazos caen por tierra, los huesos quedan al descubierto, y la sangre brota tanto, que forma un lago de sangre en torno a la columna. Mi Jesús desnudado, amor mío, mientras tú estás bajo esta tempestad de golpes, me abrazo a tus pies, para poder tomar parte en tus penas, y quedar toda cubierta con tu preciosísima sangre, pero cada golpe que tú recibes es una herida a mi corazón, mucho más, pues poniendo atención oigo tus gemidos, los cuales no se escuchan bien, porque la tempestad de golpes ensordece el ambiente, y en esos gemidos tú dices, vosotros, todos los que me amáis, vengan a aprender el heroísmo del verdadero amor, vengan a apagar en mi sangre la sed de vuestras pasiones, la sed de tantas ambiciones, de tantas vanidades y placeres, de tanta sensualidad, en esta mi sangre encontraréis el remedio a todos vuestros males. Tus gemidos continúan diciendo, mírame, oh Padre, bajo esta tempestad de golpes, todo llagado, pero no basta, quiero formar tantas llagas en mi cuerpo, para dar suficientes moradas en el cielo de mi humanidad, a todas las almas, el modo de formar en mí mismo su salvación, y después hacerlas pasar al cielo de la divinidad. Padre mío, cada golpe de estos flagelos, repare ante ti, uno a uno, cada especie de pecado, y conforme me golpean, así sea excusa para aquellos que los cometen. Que estos golpes, golpeen los corazones de las criaturas, y les hablen, de mi amor por ellas, tanto de forzarlas, a rendirse a mí. Y mientras esto dices, es tan grande tu amor, si bien con sumo dolor, que casi incitas a los verdugos, a que te azoten aún más. Mi descarnado Jesús, tu amor me aplasta, me siento enloquecer, y si bien tu amor no está cansado, los verdugos están agotados, y no pueden continuar la dolorosa carnicería. Ya te quitan las cuerdas, y tú caes casi muerto en tu propia sangre, y al ver los pedazos de tus carnes, te sientes morir por el dolor. Al ver en aquellas carnes arrancadas de ti, a las almas perdidas, es tanto tu dolor, que agonizas en tu propia sangre. Mi Jesús, deja que te tome entre mis brazos, para restaurarte un poco con mi amor. Te beso, y con mi beso encierro, a todas las almas en ti, así ninguna más se perderán, y tú bendíceme. Oración Baño de Sangre Jesús, Salvador nuestro, presenta al Padre, esa sangre tuya que, en virtud del Espíritu Santo, derramaste por nuestro amor. Purifícanos de nuestros pecados, en el baño de esa sangre sagrada. Esperamos alcanzar por ella, la gracia que estoy pidiendo, a través de esta oración. Presenta tus peticiones. Oración Baño de Sangre Oración Baño de Sangre Oración Baño de Sangre Gracias.